¿Ha salido todo bien? ¿Que ha sido niño o niña? Pues ha tenido usted una tecnóloga. ¿Y es grave? Tranquilo, pasa constantemente, no hay nada de que alarmarse. ¿Cómo que no hay nada de que alarmarse? ¿Y qué hago yo ahora con una hija tecnóloga? Le aconsejo que la críe con total normalidad, que la lleve de paseo al parque, que se relacione con otros niños, lo único que a medida que crezca le pedirá una calculadora para los Reyes Magos. No me diga eso. Y lo peor vendrá con los estudios. Seguramente querrá hacer una ingeniería o algo parecido. Está bien. Al fin y al cabo esto pasa hasta las mejores familias, ¿no? Esto nos pasa por poner tanto documental en la tele de ciencia y tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!